En un YouTube hay un lugar donde las cosas no son normales Y es en YouTube hay un canal que se llama Tronigates Y esto es un Justin que voy a poder usar en los siguientes videojuegos En este canal Tronigates ¡Vala! Super K-Wax Mujeres nuevos Este intro Este intro quedará muy bien ¡Quién! ¡Vala! ¿Quién? ¿Quién? ¡Vale! Gracias.